Soy Saray y soy generosa. Soy Abdú y soy buena gente. Soy Elvis y soy gracioso. Soy Bruno y soy buen amigo. Soy Aya y soy artista. Soy Eric y soy deportista. Soy Rocío y soy auténtico. Soy Fabricio y soy leal. Soy Sofía y soy imaginativa. Soy Juan y soy simpático. Hola, soy Jacob y soy human. Soy Paula y soy maja. Soy Tri y soy entusiasta. Soy Saray y soy gentil. Soy Núñeo y soy un estudio. ¡Gracias!